Aguilera está abajo, Martín lo marcaron, Tomás la cacheteaba, la tira de Degovella, expresó el gol, Degovella expresó el gol, se mandó a Arcovalena, pelota fuera, el saque en ataque será a través del Misionero. 5'18 y se termina. Es buena la tapa de Varela y va la penetración de Degovella, perfecta la tapa de Varela.